El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, realizó su primera visita oficial a Mislata. Tras ser recibido por el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, firmó en el libro de honor de la ciudad. A continuación, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la vicealcaldesa de Mislata, María Luisa Martínez Mora, mantuvieron una reunión de trabajo en la que Bielsa trasladó a Mazón las principales necesidades y reivindicaciones de la ciudad. Tras la reunión, trasladaron los acuerdos a los que llegaron y los compromisos de nuevas inversiones en Mislata por parte de la Generalitat, destacando tres. En primer lugar, la construcción de un nuevo centro de salud, gracias a la inversión de 4,2 millones de euros, que posibilitarán nuevos y mejores servicios, así como más personal médico para atender a toda la ciudadanía, y que se ubicará en las zonas de las instalaciones prefabricadas del actual Colegio Maestro Serrano. En segundo lugar, el compromiso de impulsar de nuevo las obras, hoy paralizadas del Auditorio Municipal. Y en tercer lugar, la consecución del proyecto de acceso norte a la ciudad, reivindicación histórica de Mislata. Lo más importante es que hoy la Generalitat Valenciana viene con compromisos firmes y claros a Mislata, va a realizar muchas inversiones, y por tanto yo creo que es un día de agradecimiento al presidente de la Generalitat, de agradecimiento al conjunto de la Generalitat, a las consellerías, especialmente a la Consellería de Sanidad. Por encima de nuestras diferencias ideológicas, pues creo que la colaboración entre instituciones tiene que ser la prioridad, con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y de impulsar los servicios públicos, la justicia social, y en definitiva que los ciudadanos y ciudadanas vivan mejor, que es lo que nos tiene que unir, en este caso la Generalitat Valenciana, con su presidente, y a mí como alcalde y representante de la ciudad de Mislata. Biel se agradeció la predisposición del Gobierno de la Generalitat para dar continuidad a muchos de los proyectos que se iniciaron en la pasada legislatura con el Gobierno de Chimo Puig. Quiero reiterar mi agradecimiento al alcalde y al equipo de Gobierno, y a todos los miembros de la Corporación Municipal, sin ninguna duda, hoy estamos hablando de asuntos que ahora pasaré a concretar con algo más de detalle, que son asuntos de todos, no son asuntos ni de un partido, ni de otro, ni de una ideología, a pesar de que las tengamos distintas, o no tanto según el tema, sino que se trata de asuntos de todos. Mislata va a tener un segundo centro de salud, estamos hablando de 4.200.000 euros, estamos hablando de un convenio singular que vamos a trabajar, en el que ya está trabajando el Conseller de Sanidad con el Ayuntamiento de Mislata, para que tenga un nuevo centro de salud, no un consultorio reformado o pintadito, sino un nuevo centro de salud, que va a tener más personal, que va a tener un médico más, que va a tener dos enfermeras más, y que va a tener una nueva carta de servicios. Quiero hablar del auditorio, que también es fundamental. Arrancamos ya para poner en marcha la reactualización de esas obras, que vamos a visitar ahora mismo, para que a lo largo de estos dos, tres años, el objetivo con el que estamos trabajando, es que como muy tarde, en el año 2027, como muy tarde, si podemos adelantar, esto nos lo dirá el ritmo de las obras, no un stop, actualización de los precios, actualización de la obra, convenio con el Ayuntamiento, licitación, ejecución, y a disfrutar de la cultura, pero con el merecimiento que tiene Mislata. Por tanto, centro de salud en marcha, 4.200.000, por tanto, auditorio en marcha, estamos hablando aproximadamente de casi 3 millones de euros, que es de lo que estamos hablando, en función del ritmo de las obras, y en tercer lugar, el acceso a Norte, porque es fundamental. Aquí la coordinación con el Ayuntamiento de Valencia es buena, con la propia Consejería es buena, y no solamente desde el punto de vista de la economía, del presupuesto, de las legalizaciones, documentos, en fin, no me quiero poner específicamente técnico, pero lo que sí que ponemos en marcha es un grupo mixto de trabajo, digamos, de trabajo de choque, de trabajo diario, de arremangarse, para actualizar ese acceso a Norte, que de nuevo utilizo la palabra merecen los vecinos de Mislata para evitar esa saturación que desgraciadamente todavía hoy se está viviendo. Además de estos tres acuerdos principales, Bielsa reivindicó también la necesidad de desbloquear por parte de la Generalitat la inversión en materia educativa que incluía el plan edificat y que afecta a cuatro centros educativos de Mislata, la puesta en funcionamiento de la residencia de la tercera edad y centro de día para mayores, así como que Mislata cuente con una escuela oficial de idiomas propia y la celeridad de la ejecución y el cumplimiento de plazos en la rehabilitación y ampliación del Hospital Militar. Hemos tratado otros temas de interés, que seguiremos trabajando con las diferentes consellerías y con la Generalitat, pues para ponerlo en marcha en pocos meses, la residencia de la tercera edad, el plan edificant, todos estos temas los hemos tratado. Yo le he trasladado al presidente que es muy importante que el plan edificant se reactive en nuestra ciudad porque tenemos cuatro centros que necesitan una rehabilitación y por tanto es una de las reivindicaciones que le he realizado. Lógicamente el presidente me ha comunicado que en la medida de las posibilidades se reiniciarán esas obras del plan edificant y por tanto yo lo creo importante ese compromiso por seguir trabajando en mejorar la vida de los ciudadanos de Mislata. Para finalizar el encuentro, el alcalde y parte de la corporación, así como técnicos municipales, acompañaron al presidente Mazón a visitar el estado de las obras del nuevo auditorio municipal, el cual, según declaraciones del propio Mazón, estará finalizado antes de 2027. Más que por tener el gusto de tener ahí la pirámide de Keo para verla un día al año. ¿No? ¿Han que estar? Gracias. 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 Gracias.